Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Junai Continuamos con el clasificatorio para el Mundial de Marzo de México Vimos antes Stamina vs. Cygnus, que era de winners Ya sabéis que Stamina pasó a la gran final Y ahora tenemos que ver Cygnus eSports vs. Sacketfire Quien salga de aquí pasa a la gran final vs. Stamina, pero del tirón Así que vamos a ver que sale de aquí Vemos otra vez el Garchomp, o sea, el anterior vídeo fue de por esto no funciona Garchomp O por esto Garchomp no puede ser un Pokémon Top, ¿sabes? No sé exactamente cómo lo he llamado, pero lo estoy grabando de seguido Y ahora, ojito, que estamos viendo otra vez a un Garchomp, ¿eh? Igual nos caiga en la boca, ojalá me caiga en la boca, tío Ojalá, de verdad, o sea, te imaginas, primer vídeo Garchomp, no sé qué, segundo vídeo, Garchomp, Top Mundial, no sé cuántos A ver, la realidad es que en el anterior vídeo Les partieron la cabeza por el Garchomp, se notó muchísimo Se quitaron al Garchomp y le fue muchísimo mejor, pero bueno Así que habría que ver Ojalá encontremos oro, ojalá O sea, ojalá este Garchomp, o sea, que es el mismo realmente Porque es el de Cygnus Ojalá ahora se la saque de una auténtica locura Y veamos un Garchomp reventar en estas partidas Pero en plan, que el vídeo sea espectacular, ¿sabes? Pero espectacular Que sea Garchomp ahí en plan, pa, 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 ¿sabes? A muerte, metiendo hostias para todos lados Ojalá, ojalá, de verdad, o sea, ojalá No lo sé 100%, pero ojalá Ojalá, o sea, no sé 100% qué va a pasar, pero ojalá Yo confío, ¿eh? Yo confío mucho Madre de Dios, ¿qué? Presión está metiendo Cygnus con el Ninetales Por cierto, han cambiado cosillas Llevan a Mamoswine de tanque Llevan a Ninetales también Que antes no lo llevaban Han cambiado algunas cosillas Algunas cosillas, cosillas han cambiado Creo, si no me equivoco, que han cambiado Pikachu por Ninetales ¿Puede ser? No lo sé Realmente Snorlax o Slowbro No, Slowbro Han cambiado a Slowbro por Mamoswine, ¿no? Han cambiado cosillas, ¿eh? Cosillas han cambiado Esto han cambiado cosillas Todavía se confía, ¿eh? Si no es un Garchon Top Mundial Podría ser un Mamoswine Top Mundial, ¿eh? Así que todavía se confía Todavía se confía porque todavía hay posibilidades De encontrar oro en esta partida, ¿eh? De traer alguna partida de estas tochas Pero bueno, ambos equipos son muy buenos Sacred Fire, tanto como Cygnus Son dos muy buenos equipos mexicanos Y vamos a ver quién se lleva el primer Dreadnought Y el primer Rotom Que salen en 40 segundazos ya, ¿eh? 40 segundazos, chavales Allá vamos Que por cierto Llevamos ya como 140 horas Streameadas de Pokémon Unite En el nuevo canal de Twitch Ya como 140 horas Una auténtica locura Madre de Dios Cómo le has enganchado el Mamoswine Nah, nah, nah Se cae el Pikachu No, no se cae el Pikachu Hostias La Play 5, ¿eh? Cómo ha defendido eso la Play 5 Una auténtica locura Amazing la Play 5 Cómo le ha dado caña, ¿eh? La ha fundido La ha partido en dos Buena explosión de la Play 5 Lleva el Coladragón En vez del Tramparrocas Igual eso le da un poco de... ¿Sabes? Un poco le pasa factura Bah, qué bueno El Lucario Lleva a Bocajarro Lucario Lucario con... Lucario, Puño, Incremento Y a Bocajarro No lo lleva con velocidad extrema Y el Bonrus Bastante extraño, ¿eh? Extraño O... Tiene falleis para Cygnus Pero de calle Se los revinta a todos Pero easy peasy Nivel 8 El Gabite Cuidado, ¿eh? El Gabite nivel 8 Nada El Gabite este Cuidado Que igual se lo puede sacar ahora No van a tirar la torre Van a pasar Cuadra del Duraludón No hay penta Eh... Suele pasar, ¿eh? Suele pasar O sea, podemos llorar juntos Compañero Porque a mí me pasa mucho Hay muchas cuadras Pero pentas Pocas O sea Salen unas cuantas Porque hay bastantes shorts Y cosillas y tal Y bueno Cosas que no subí Y pentas también que no subí Pero... Salen unas cuantas Pero hostias Titan triste Ya lo sabéis O sea, es la leyenda La leyenda de Ant Que siempre se queda Oh, qué bueno el spot, ¿no? Del Rotom Que se queda ahí No, ya vuelvo a traer el Rotom Al sitio Se lo llevan Ahí está Se lo lleva a Sacred Fire Bien hecho El Garchon sigue farmeando Tiene la ult Así que puede entrar un poco A saco paco si quiere Se van a reventar No ha podido hacer nada Porque le ha entrado agarrándole Entonces ya está Con el telequinesis 80-81 Han empatado Sacred Fire Punta diferencia no es nada Incluso 80 no es nada En este minuto de la partida Vamos casi por la mitad Ya No es nada de nada esto Hmm... ¿Qué ha gastado la ulti? No sé si ha gastado la ulti a Intels Probablemente Es probable que la haya gastado Pero no sé No la he visto gastarla, ¿no? No la hemos visto gastar la ulti a Intels Ya Diría yo que no ¿No? No lo sé Claro mismo no lo sé Buena Buen opción por parte del Duro Budón Hmm... 15 segundillos para el Dreadnought Ahí estamos Pim, pam, pum Y ya sale el Dreadnought Está Cygnus con bastante energía Con ganas de hacer el Dreadnought Madre de Dios Cómo ha enganchado el Duro Budón El Slowbro ese El hermano lento Cómo lo ha enganchado Ojito de la ulti Que también ha enganchado al Ninetales Hermano lento cae ya Está haciendo un muy buen trabajo El hermano lento Pero es que Cygnus Ha entrado con todo Y se ha llevado la Team Kill El Garchon se ha hecho Nada, pensaba que se había hecho El Garchon una triple Una cuadra Lo que sea Pero se lleva todo El Duro Budón La PS5 es que se lleva todo Hasta el Dreadnought se lleva No deja nada para los demás No deja absolutamente nada Para los demás Para los demás mortales No deja nada la PS5 Bueno Dreadnought 20 segundillos Chavales ¿Dónde está el Garchon? ¿Dónde está Noscuto Compañado el Garchon? Está farmeando Está farmeando un poquillo Yendo para el Rotom Y el Jupa ¿Quiere tirar la Torre de Voto? ¿Quieren hacer una infiltración? ¿Una invasión ahí De la línea de Votón Con la Ulti? ¿O cómo va esto? A mí me huele raro Ese Jupa En Rotom O sea en Votom Ya en Rotom No Rotom es lo que acaba de salir ahora Se mete ahí al Mamoswine Buenísima Ulti de Jupa Se lo pueden llevar ¿Quién se lo ha llevado? Se lo ha llevado a Sacred Fire ¿No? Si se lo ha llevado a Sacred Fire Madre de Dios ¿Cómo ha cobrado el Rotom? Qué rápido le ha bajado la vida el Rotom Madre que me parió Ha implosionado el Rotom Ya eh A ver es que Es un Duraludón al 14 Vale Es normal Duraludón al 14 What the fuck Ojito que entra el Garchon ahí en medio Nada Va a explotar Va a implosionar el Garchon No tiene ulti Parece ser Tango Stoney 850.000 veces Esto es lo que me suele pasar a mí en Racket Deja en Enter 5 Defiendo la torre Pero esta vez es normal Porque esta gente es buena No es como es que he tocado a mí en Racket Esta gente es buena Sabe lo que hace Ayuda en equipo y tal Soca muerto Es lo que hay Lo he intentado hoy en el Mamoswine Pero le acaban de fundir La cabeza Madre de Dios El Ninetal es como pega En el Ninetal se lo hacen Ahí está Buenísima Se han quitado el Lucario en medio Es que el Ninetal es pego una burrada Realmente Luego lo tocaron también al Ninetal Después de este torneo lo tocaron Yo creo que los de Pokémon Unite Ven los clasificatorios y dicen Oye pues tenemos que tocar A este, a este, a este y a este Tal cual Igual hicieron los clasificatorios Y se apuesta para eso Para saber que balancear Y como balancearlo Viendo en plan Que equipos ganaban Que Pokémon utilizaban Etc, etc Más o menos el win rate Y los Pokémon y tal Saben que nerfear y que buffar Sabes Aunque buffar no buffaron nada Nerfearon más que otra cosa Por Tramparrocas Para meter ahí las cargas Muy buena Mete ahí la implosión Se lo lleva a Sacred Fire Pero creo que va a caer El Lucario Igual no No, no, no Lo tiene muy difícil Ahora mismo Zygnus Va ganando Va ganando Porque lleva 283 puntazos Son 163 puntos de ventaja Pero Hombre Esa teamfight F Ojito de hermano lento Que acaba de caer Y aparece justo cuando sale El Zapdos No va a estar posicionado bien Eso es un problema Porque el hermano lento Es el tanque Y el tanque Pues es un tanque Que da mucho por culo Porque tiene telequinesis Para agarrar al enemigo Y luego también tiene La ulti Que también agarra al enemigo Y se mete un escudo al averno Así que Habrá que ver Cómo lo hace Tiene ahora mismo la ventaja El señor de Zygnus El que hacen ahora Ulti de Roldón Doble ulti Se revientan al Lucario Que es un grave problema Lucario que no lleva La velocidad extrema Curioso Porque Lucario Como la velocidad extrema Puede hacer un destrozo Bastante grande Y no lo lleva Y nos parece que se va a asegurar Ese Zapdos Muy probablemente No creo que pueda pasar Sacred Fire Ojito que lo roban Cuidado Lo ha robado el Slowbro No puede ser verdad Que mala suerte No puede ser verdad Que mala suerte Y ojito el Pikachu Tanto el Pikachu Como el Drolodón Tienen bastante poca vida El Drolodón creo que se lo va a liar Al otro Drolodón Efectivamente O igual no Se va a pirar Va a meter 200 puntillos Menuda mala suerte Que han tenido Menuda mala suerte Que han tenido Locura La mala suerte Que han tenido Ha sido totalmente Una locura No entiendo nada Como han tenido Esa mala suerte Han tenido una mala suerte Que lo flipas Tal cual O sea Estamos reaccionando A las Semifinal ¿No? Sería la semifinal No Sería realmente La final de losers Del clasificatorio de México De marzo Para el mundial O sea La siguiente Es la gran final Ya vimos La final de winners Ahora tenemos que ver La final de losers Y el que salga de aquí Pues va a la gran final Contra el que gano En winners ¿Pueden meter puntillos? A ver No es mucha diferencia Han tenido muy mala suerte En el Zapdos Han tenido muchísima mala suerte No sé cómo narices Han robado ese Zapdos Los de Sackered Fire Utilizando el surf Del Slowbro Tal cual O sea Del mano lento No van a poder entrar Ahí ni de coña Ojito el Garchun Como entra de fuerte Pero da exactamente igual No van a poder hacer Absolutamente nada No pueden entrar ahí Y parece ser Que la ofensiva entera De Cygnus Va a caer Ojito 88 puntos Que va a meter el Jupa Ojito que igual ganan Por el Jupa Ojito que igual ganan Por el Jupa 8 segundos 7 6 5 Si llega ese Lucario No llega Ojito que se les va La conexión O sea la señal Ha ganado por el Jupa Han ganado por el Jupa Se merecía ganar Esta partida La verdad O sea Tuvieron muy mala suerte En el Zapdos Robó el Slowbro No sabe cómo Ese Zapdos Así que oye Pues La verdad es que Esta partida se merecía Así que Partida para Cygnus 1-0 1-0 para Cygnus Oye Hoy tocó el Garchon Vamos a ver el daño Del Garchon Daño del Garchon 53k No está mal 104 del Del Durolodón Que es lo que hay Es Durolodón Antes del NERV Lo que hay Ahí estamos Venga vamos Si viene Garchon Todo mundial Ojalá Ojalá Pero este señor Parece que no quiere La anterior vez También cambió A Machamp Utiliza Garchon Lo juega una partida Y luego se arrepiente Ojalá No sé Vosotros opináis Que una partida Con Garchon Es suficiente Para que sea El vídeo de Garchon Todo mundial Vosotros lo opináis Opináis eso o no Opináis eso Dejádmelo por Por el chat Si vosotros opináis eso Lo subo como vídeo De Garchon Todo mundial Si no pues no Esto lo decidís vosotros Luego hay gente Quejándose Titán Pero tal No sé qué No Esto lo decidís vosotros Esto aquí Yo aquí En los directos Si estás en Twitch Si te vienes a Twitch Pasa que claro No vienes a Twitch Sabes que esto Aquí lo decidimos Entre todos Yo os digo Oye Titán Oye Titán No Oye chavales Tal no sé qué Y vosotros me decís Oye tal Y probamos Tal cual Es más Tenemos pendiente De hacer los Los retos De las regiones De Pokémon de Kante Y tal Que dijo Red Sonic Que es un modelador El Hupa Se hizo la milagrosa La milagrosa Pero en plan Locura Se la sacó Que flipas El Hupa A ver Tanto como Tres partidas No De normal Subo dos ¿Sabes? Tanto como tres A ver Es que realmente Garchon Es difícil Ver un Garchon top Porque Garchon Está muy fuera Del meta No es malo No está mal Ahora mismo Pero está muy fuera Del meta Muy fuera Pero muy 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 fuera Cygnus ahora Por cierto Es el equipo morado Que han cambiado De lado Otra vez Por si acaso Lineage y demás Han cambiado de lado Pero Don Que se ha cargado Matchup De Cygnus Ahí está Ojito Que el hermano lento Casi cae Es lo que a mi me parecía ¿No? O sea Por lo general Dos partidas Lo lógico ¿No? O sea Con que se vean dos partidas Ya está bien Pero una Oye Que todavía no se sabe ¿No? Todavía no se sabe Igual Se venga alguna partida más Yo que sé No lo sé La verdad Sí Yo que sé Igual ahora pierden la partida Y luego la última Juego con Garchon Lo veo difícil Lo veo muy difícil Porque Garchon es como Este no es todo mi poder ¿Sabes? Madre dios Pues está pillando Está pillando ahora mismo Un minutillo Para el Drenda Y para el Rotom Y por cierto Me llama mucho la atención De que Cygnus No Cygnus No Sacred Fire Juegue con un Lucario Con puño incremento Y a bocajarro Es muy extraño ver esto O sea De normal se ve Velocidad extrema Y Bonrus O sea Lo vimos en Europa Lo vimos en Norteamérica Lo vimos en Latam Oeste Y aquí en México Lo vemos con puño incremento Y a bocajarro O sea Con todo lo contrario A las otras regiones Espectacular eso Por eso me mola ver Todos los clasificatorios De todas las regiones Porque eso está muy guay Y nos quedan bastantes Por ver todavía Y luego a finales de mes Tendremos otro El de abril Así que pues La verdad que Guay La verdad que bastante guay eso Allá vamos 20 segundillos Madre de dios Como está entrando Zik No está entrando fuerte Se ha llevado las dos El Duralodon Pim pam pum Ahí está Bocadillo de atún Y bueno Por el momento 7 segundillos Para que salga El señor Rockstar El Dreadnought Poquilla cosa Sí El Mamos Wine El Mamos Wine Se podría llamar perfectamente Así Mamos Wine Top Mundial Porque lo está haciendo Muy bien Y si lleva una build Diferente a la última Que os subí Podría perfectamente Hacer un vídeo Del Mamos Wine De la build De Mamos Wine Traeros el Mamos Wine Top Mundial Y actualizar la build De Mamos Wine Si lleva algo diferente Si lleva lo mismo Pues no Así es como voy Actualizando las builds Simplemente así La magia La magia De como voy Actualizando las builds Sí Para esa fecha Tenía a bocajarro El nerf Es Es una partida subida El directo ya acabó Si estoy diciendo Que es de marzo Y estamos abril Pues obviamente Se ha acabado ya Hasta que no llegue El 20 y pico de abril No habrá nuevas partidas O sea Tenemos que acabar Todo lo de Latam Que nos queda México Que es Latam Central Que más nos queda Y Sudamérica Oeste América Central México Nos queda América Central Parece ser O sea que va aparte De México Pensaba que América Central Era México Así que más o menos Tal Bueno Irá luego América Central Supongo Y Latam del Oeste Ya lo vimos Así que nos faltaría Latam del Oeste Corea Y Japón Y con eso ya tendríamos visto Todos los clasificatorios Todas las regiones Si no me equivoco 45 segundos Y es para el Michael Phelps Y la frase de Pokémon United Es nerf o nada Tal cual No es en plan Sacamos un Pokémon Está roto ¿Qué hacemos? Una fea locaria Ya está Sin más Bueno Azumarill no es el caso ¿Sabes? Que ya me insultaron Los fans de Azumarill ¿Sabes? Por decir que Azumarill Era malo Porque es malo ¿Sabes? O sea realmente Hay muchos Pokémon Muchos mejores que él De cualquier rol Literal Pero No sé Que yo no sabía Que Azumarill tenía fans ¿Eh? Me he sorprendido bastante Que Azumarill tuviese fans O sea es el Pikachu De agua ¿No? Como lo llama la gente Pero No sé Es que Azumarill En sí En lo que son los juegos De Pokémon Sin más O sea Yo lo tengo usado Porque bueno Se podía curar Tenía ataques un poco Variados y tal Bueno como tipo hago Para el equipo Está decente ¿Sabes? Pero No sé Es bastante extraño Eso la verdad Ahí entra Entra saco Paco El Mamoswine El Mamoswine Va bastante fuerte Como me gusta Ahí está Metiendo un poco De morro al Mamoswine Placa S Cae Pero está haciendo El trabajo que tiene que hacer Que es tanquear Como un jabato Se han hecho ¿A cuántos? A tres A tres Ahora se tienen que pirar No tienen que jugársela Ni lo más mínimo Porque Tienen ahora mismo Ganada la teamfight Y simplemente Se pueden hacer Ese Dread now Pero rápidamente ¿Sabes? Muy buena en el matchup Como se lo ha reventado ahí Buenísima Y Azumar Fue un poco tremendo bajón Tampoco tiene hype Realmente O sea Yo A ver Yo que sé Al final hay diferentes opiniones ¿No? Diferentes youtubers Diferentes streamers Diferentes tal Diferentes opiniones Pero yo Comparando el hype O sea Yo llevo subiendo Pokémon Unite Desde octubre de 2020 O sea Soy de los más viejos Que ha subido Pokémon Unite Soy de las personas Que más vídeos Tiene Pokémon Unite Y os puedo decir Por experiencia Que literal El Azumarill Ha sido de los Pokémon Con menos hype Con menos hype Que han salido Y ha producido menos hype Con diferencia De los que menos Tal cual Mira que el Drolodon Nadie lo esperaba Y tal Pero como estaba bastante fuerte Y tal La gente lo vio bastante Sobre todo el Juppa Tuvo mucho hype Es bastante reciente el Juppa Tiene un mes Una cosa así Un mes y Una semana o así Y tuvo bastante Bastante hype el Juppa El Juppa tuvo su hype Pero bueno Es un Pokémon curioso La verdad Hombre en el Pokémon GO Ya no te digo que no Sabes Pero me refiero A los juegos de Pokémon Normales No está mal Pero no sé A mí no me determinaré O sea En plan Tipo agua ¿Qué Pokémon Le mola mucho más A la gente Tipo agua? Yo que sé Yarados Milotic Incluso Walrein Creo que es bastante Más Mítico ¿No? O Gastrodome Por ejemplo ¿Sabes? Algún Pokémon de estos Charpedo También ¿Sabes? Y podemos hacer bastantes Chistes de pedos Si sabéis Charpedo Pero que ¿Cómo sacarían? Oye Chavales En el minuto este Que falta para el Zapdos Pregunta seria Me lo podéis dejar En los comentarios de YouTube Me lo podéis dejar Ahora mismo En el chat Del directo ¿Cómo sería Un Charpedo? O sea Un Pokémon Tipo agua ¿Cómo lo implementarían En Pokémon Unite? ¿Iría con el Aguilla Por ahí? O sea Deslizándose por el agua Volando En plan tal Porque Yarados Podrían sacarlo Y me diréis ¿Por qué Titan? Porque Yarados Es tipo volador Puede volar O sea Es agua volador Entonces Con el Pokémon Arceus Puede ir volando por ahí ¿Se lo hace? No, no se lo hace Ni coño Lo intenta robar Pero no Pero ya sacer Fire Swampert También está muy guay También está muy Pero como guay Flotando por todo el mapa A ver Es que Yarados Puede flotar Por todo el mapa Pero Sarpedo Ah Un Feraligar También Otro tipo de agua Que es muy mítico Feraligar Empolion Empolion me diréis Que no es mítico Ahí estamos Empieza la teamfight Ojito El Mamosguay Que han enganchado Aquí han enganchado Al hermano lento Muy buenas El Mamosguay Enganchando al hermano lento Porque si no El hermano lento Te puede Sabes Te puede enganchar Con la ulti Y demás O telekinesis Y tal Y te puede molestar Muchísimo Buena teamfight Por parte de Cygnus Creo que Probablemente se puede llevar La partida de Cygnus Ahora mismo Y meter el 2-0 Van ganando Por bastantes puntillos 110 115 puntos Concretamente O sea Bastante potentes Y habría que ver Ahora mismo Qué hace Cygnus Pero Parece ser que Por el momento Tiene controlada la partida Cuidado 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 Antes no Ahora no se les complica Antes Sacredfire Le robó Pero en plan De potra Cygnus El Zapdos Ahora sí que no Y nada Van a meter puntos De Cygnus Ya iban ganando 115 puntos Como os dije antes Así que si meten puntillos Ahora Pues ya rematan la partida Directamente No creo que Sean capaces De meter Más puntos De Sacredfire O sea Pueden meter más puntos Me he explicado mal ¿Sabes? Pero Tigo de remontar Muchos puntos De diferencia Lo veo bastante difícil Porque son Un montón de puntos 606 puntos Que lleva ya Cygnus Da igual que hayan Palmado un montón 40 segundos De cooldown Que lleva ese Drolodon De locos O sea Eso no aparece Acá la partida Prácticamente no aparece Van a ir para adelante Cuadra que se acaba Hacer el Drolodon De Sacredfire Otra vez Que la capturadora Del gato Que es la misma Que utilizo yo Creo Bueno No se sabe exactamente Porque Hay muchos modelos De la capturadora Del gato ¿Sabes? Pero Más humildes Menos humildes Pero bueno Va a dejar que metan puntos Tampoco pueden hacer nada Da igual que metan puntos En top En bottom Lo que sea Pueden meter puntos Perfectamente Y luego ¿Sabes? Y luego En medio No van a meter ¿Sabes? Que es donde cuento Tienen que meter más puntos En medio Si quieren ganar Y no van a meter Más puntos en medio Así que Parece ser que va a ser 2-0 contundente Para Cygnus Muy probablemente 100% 2-0 Lapras también estaría muy guay Sí La verdad que sí 2-0 contundente Para Cygnus Que pasa a la gran final Del clasificatorio Para el mundial De marzo De México Ojito con México Que va potente Y ahí tenemos Al Mamos Wine Top La verdad que Fuerte 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 potente Así que nada Pues En el siguiente vídeo Del clasificatorio Nos tocaría reaccionar A ver dónde está Esto tío What the fuck ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Esto es una repetición ¿No? Repetición Igual os hago spoilers Del próximo vídeo No lo sé Porque es que estoy viendo esto Esto no es aquí Eh Cygnus vs Sacrify What the fuck ¿Qué pasa? Ya lo vimos Vale esto es repetición Ahí está Perfecto Bueno Cygnus ganó 2-0 Está aquí Stamina Así que nada Stamina vs Cygnus Gran final de México Que será el próximo vídeo Vídeo probablemente de 40 minutos Como los típicos de las gran finales de la región Así que nada Muchas gracias por el apoyo Como siempre Por dejar un fuerte like Suscribirte si no estás Y nos vemos En un nuevo vídeo Adiós Adiós